Y tengo el rato libre y el que ve me da luz verde Voy a guardar el rifle y también la 5-7 Y son mis vacaciones, tengo varias atracciones Los lujos son muy fuertes Y los santos me divierten Y África y su safari Pa' pasear un buen Ferrari Y con plebitas hermosas siempre llego a los lugares Este es Grupo Relevo Y los invitamos a que se queden en Azteca 50 Tu casa Azteca América es tu casa Gracias por ver el video